Lo que suele suceder es que sí, en años como esto, basado más mirando para adelante que para atrás, o sea, más mirando los precios y este excedente de liquidez, que a lo que fue el clima y la menor producción, estamos viendo una tensión fuerte en lo que es el alquiler de tierra en la Argentina. Recordemos que más del 60% de la agricultura se hace sobre campos alquilados, y también la ganadería y también la lechería. Entonces, eso estamos viendo aumentos en quintales de soja o en kilos de carne, que van de un 5% a un 15% más respecto a lo que eran los alquileres del año pasado. Esto, el 15% se da en campos muy buenos, en zonas buenas, y el 5% o en algunos casos nada, en campos que son de peor calidad o en regiones más complicadas, puede estar alejada de los puertos. ¿Y el negocio agrícola ganadero da para una mejora o un aumento en los alquileres? Te diría que el negocio agrícola probablemente da, siempre hay un montón de especulaciones al respecto, pero si hay un mercado que opera en libre oferta y demanda, por suerte, es el mercado de arrendamientos. Yo diría que en la agricultura cierra mejor que en la ganadería y que en la lechería, pero de vuelta, el mercado es el mercado. Quiere decir que si a mí me ofrecen un 10% más, yo soy dueño de la tierra, es que alguien lo puede pagar, ¿no? Entonces yo no veo un festival de inconscientes alquilando tierra, sino que las cuentas se hacen y en algunos casos son campos pegados o grupos de siembra que tienen una escala que necesitan completar. Entonces es como que tienen ya buena parte de la estructura invertida, entonces necesitan ampliar la escala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!